¡Suscríbete al canal! o las empresas en general, realmente se toman sus vacaciones, ¿vale? de los últimos días de diciembre, incluso mediados hasta principios de enero, y entonces hubo muy, muy, muy poco flujo de case, ¿vale? de claves, de primeras impresiones, de beta testing y demás me llegó esta clave ayer, lo cual si los desarrolladores están viendo este vídeo, por alguna casual, por algún casual muchas gracias y la verdad que por lo que estuve viendo en Steam, pinta muy bien, es un juego de aventuras ¿vale? un hack and slash, si no me equivoco en el que somos un herrero, que tenemos una sola mano y estamos perseguidos o estamos persiguiendo a la bruja Yaga, que no sé si la conocéis, bueno, no sé de qué folclore es, Baba Yaga que es como le llaman plot twist aquí, bueno, plot twist entre corchetes, entre paréntesis, ¿cómo decirlo? ¿entre paréntesis? ¿no? como llamaban a John Wick en la película de John Wick, Baba Yaga seguramente sea algún tipo de folclore de, no sé, de alguna cultura pues eso, que... vamos a probarlo sin más, vale, que estoy aquí liándome y puede estar bastante, bastante guay modo historia, un cuento de hadas contado por una amable abuela la mala suerte se incrementa lentamente los enemigos están débiles Iván es más fuerte en mente y cuerpo nada, no hostias la mala suerte se incrementa normalmente enemigos imponen un desafío justo la muerte es solo un tropiezo la mala suerte se incrementa rápidamente pierde la mayoría de componentes cuando un muerto se rompe la muerte es para siempre no, no, normal ni somos unas pussies ni somos tampoco unas poros ¿por qué? ah, mira se lo han buscado, ¿no? me encanta como hacen los... los diálogos en prosa, tío es que incluso la traducción en rimas, qué bonito, tío se lo han currado entonces vale, somos como el mandado entre comillas de la bruja, ¿no? para hacer caer pues el mandato o el destino del zar por haber tratado tan mal a la anciana porque llegó como una vagabunda que no tenía comida y la trataron fatal la echaron y entonces dijo ¿cómo? eh, herrero sí, señor sin decir nada tengo hambre ¡tengo hambre! ¿eh? ¿qué pongo? herrero, tengo hambre ah, tengo hambre coño tú trabajas en el village y la gente dice que estás seguido por mal suerte cortos 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 todo lo que creas se despega y traes desgracia a nosotros todos permitido explicaros ¿y si no contesto nada? ah, no tengo que contestarlo un día yo estaba en casa con mi papá y ella me dijo oh, Iván mis dedos se rompieron de nuevo ¿podrías hacer a tu vieja gran madre unos nuevos? claro, papá te haré un grupo tan fuerte que podrás traer cadenas con ellos solo necesito encontrar un robo no te preocupes si hay algún en el mundo no tengo si el importunio existe en este mundo no conoce mi nombre dale muy alto toma, abuelita toma ¿cómo me está? vale puedo tirar el mazo como si fuese Thor vale aquí tenemos todavía el brazo porque nos está contando lo que le ocurrió y por qué tiene el infortunio en su contra ¿no? pero es que el tío parece bastante diestro ¿no? parece un Thor loco míralo como tira el martillo y lo recoge pero este tío loco te lo voy a contar como si fuese una historia aún no tengo ningún tipo de habilidad vale solo tengo rodar ¿quién me está atacando? ah me está atacando el puerco este vale come grasa de cerdo para recuperar tu fuerza de voluntad o sea la vida ah no la fuerza de la voluntad ¿y qué es la voluntad? el mal augurio me esperaba aquí hay un casco de algo lico ¿es que hablan siempre en rima? pero esta gente ha hecho los diálogos todos en rima y encima la traducción también está hecha en rima que pasada tío no creo en la suerte la mala suerte no existe maldigo a la mala suerte la mala suerte es de débiles escúchame ya que le di lo primero de en plan cascarrabia seguimos ¿no? si adelgazáis será una pena me encanta tío vuestra cena vuestra cena vuestra cena pero es la hora del almuerzo vuestra cena ah que es la hay que pelear pero Iván chico me mata me mata creo que no puedo matarla he aguantado he aguantado ¿no? he aguantado Pero cuando se subió con el maldito, me movió a la izquierda y me cortó mi brazo. Lo grabó y me dijo, ¡qué dulce! Y así, me levanté en mis pies. Empecé a correr, a caer de sangre. Bueno, no una caer, era una caer. Pero justo atrás, escuché un caer. Y luego, me caí abajo, con un golpe. Cuando me desplazé, escuché un grito. ¡Esto es mío ahora! ¡Suscríbete! ¡Qué pasada, qué pasada! La narrativa es maravillosa. Pobre Iván, ¿y quién me ha salvado? Era como un tótem, ¿no? De varias cabezas. Logro desbloqueado, herrero de una mano. Traedme la fuerza inconmensurable. ¿Necesitaré dinero? ¿Qué? ¿Alardear? Vale, es que... Pero, ¡pégales, coño! ¡Vamos! A ver. Conseguir la fuerza inconmensurable, ¿eso qué es? Ah, pero tengo otra vez el martillo, ¿no? ¿Puedo volver? ¿Qué es mundo abierto? ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah, vale. Es energía, ¿no? Lo de... No, pero ahí no puedo ir. No puedo hablar con esa persona. ¿Qué es esto? ¡Me acaba de cagar un pollo! Ha sido sin querer, ¿eh? Está muy alta la música. Espera. No, logro no es. Opciones. A ver, que está guapa la música, pero relax. Vale. ¡Ah, la abuelita! No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Full amargao, ¿eh? Conozco una historia, hace tiempo la olvidada. Una manzana que se hace fuerte como un buey. Yaga sabe sobre ella, pero Yaga es la mala, ¿no? Una manzana. ¿Baba Yaga? Su casa es una pata gallina. Voy a decirle un poema viejo sobre ella. A la noche, en la forja, debes estarse miedo. Yaga está ahí, cañando su brazo. En frente de su casa, hay una espalda en una espalda. No hay historias sobre ella, o nunca igual. A veces, ella te da consejos, y alguna magia. A veces, te vas a apuntar en el oven. Vale, ¿la encontraré? Qué miedo, la encontraré. ¿Hueso gusanado? Un paño con el sudor de un pobre. ¿Hueso gusanado? ¿Sudor de un pobre? Vale. ¿Y el hueso? En el cementerio, claro. Vale, me los da el enterrador. Tomad yo, madre. Copex. Volved aquí antes de que vayáis. Bueno, basta. Dejad de decirme cosas. Solo tengo un brazo. Pobrecito soy. Escúchame, creo que el folclore ruso puede ser. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Esta es mi casa, ¿verdad? Sí. Forjar. A ver. Reparación y rescate. Mejorar yunque. Mejorar yunque. Ah, mira. Tenemos aquí un factor de... De progresión. Esto me encanta. Ya sabéis que el tema progresión me pirria. Que me pide 200... Vale, me pide muchas cosas. Todo, ¿no? Pero puedo mejorar esto. Ah, ya lo tengo. Espacio para runa. Te permiten irse a una runa. No sé cuánto. Vale. Fabricar. ¿Qué puedo fabricar? ¿Puedo fabricar algo? No tengo ningún plano, ¿no? Espacio para mejorar bloqueado. Necesitas mejorar tu yunque. No puedo hacer nada, tío. Plano de fabricación. Ah, mira. Martillo. La principal herramienta de un guerrero. Útil para forjar cosas. Golpear, no sé cuánto. El martillo. Mineral de hierro. Mineral de bronce. Vale, ¿y ahora qué? Runa de radegast. Varias bebidas caen del cielo cuando el arma se rompe. Vale, mejoría. No tengo nada que mejorar, ¿no? Elaborar. No sé muy bien qué he hecho, pero... Vale. Parece que le he puesto la runa al arma, ¿no? Reparación y rescate. Daña todo lo que golpea. Un montón. La principal herramienta... Vale. Supongo que he reparado eso. O sea... ¿Y esto qué es? Mineral. Rueda de carro. Mineral. Ah, mira, 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 mira. Oro. Oro, chaval. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones? Un escudo improvisado. A ver. O sea, puedo volverme a forjar esto, ¿no? Oro. A veces provoca heridas críticas. Ah, vale. Depende de lo que le pongas. Los ataques son más rápidos. Daña todo un montón. El martillo se puede lanzar más lejos. Ah, vale. Depende de lo que le pongas. Sí. Te mejora una cosa u otra. También puedo mejorarme el escudo, ¿no? Puedo ponerle... Eh... Puedes moverte mientras sostienes la rueda. Y ir a los enemigos a tocarlos. Mayor de tiempo para bloquear los ataques de los enemigos. Y a veces los enemigos bloqueados dejan caer un cópek. No sé qué es un cópek. Varios bebidas caen del cielo. Cuando el arma se rompe. Espérate, es que no sé muy bien qué es mejor. Puedes moverte mientras sostienes la rueda. Sí, ¿no? Porque bloquear igual ni lo utilizo. ¿Esto qué era? Bronze. Bronze, hierro, cobre y oro. Esto es lo más básico de todos, ¿no? El cobre. Vamos a poner esto. Tú, pero el herrero es bastante diestro. Míralo. El escudo ahora es de cobre. Qué guapo. ¿Cómo levanto el escudo? Ah, vale, así. Ok. ¡Eh, la abuelita! Hola, abuelita. Este es el herrero. Este es el comerciante, perdón. Los talismanes. A ver. Pipa de Botnik. El martillo o la orcadena deja un rastro de humo, secando a sus enemigos. Hay una posibilidad de que las bestias huyan despavoridas. Curo un poco tiempo sobre mala suerte. Ah, vale. Nada, paso. ¿Y tú? Este no me habla. Este no me dice nada. Vale, tengo que hablar primero con los tíos estos, ¿no? Bendiciones, magia. A ver, bendiciones. Ah, vale. Son como mejoras, ¿no? Para la run. Si un objeto mágico poseéis, por un módico preso y con mi magia dos obtendréis. Mala suerte. Quita la mala suerte. Compré un ítem de buena suerte. Un ítem de mala suerte. What? Hasta luego, señora. Un abrazo, ¿eh? O sea, mira el campesino. Está hecho polvo. Perrete. Acariciar. Por supuesto, acariciar, coño. Pucha, quiero pelear, en verdad, ¿eh? No ha vuelto el hermano. ¿Por qué no lo vendéis? ¿Una recompensa? Iré a buscarlo. Recompensa. Ah, mira, la misión para encontrar el paño lleno de sudor. O sea, el sudor del pobre. Y este me da la misión para el hueso, ¿no? Vasili. Vale, tengo que encontrar la tapa del ataúd, ¿no? Para que me dé el hueso. ¿Y este señor? No vendición antes de partir. Vale. ¡Ah, que tengo que pagar! ¡Me cago en la puta! ¿Qué te des por culo? Que no, que me des en paz. Ni un céntimo te voy a dar. Interactuar. Lanza un cópec. ¿Qué es un cópec? ¡Ah, un dinero! ¡Ah! ¡Ah! La vida es dura, pero las vacas son felices. ¿Si te las mato o qué? ¿Pero por qué matas pollo? El pollo se puede matarlo, ¿no? Vale, me gustaría marcharme ya, ¿no? Vale, voy a hablar con la abuelita. Que me dijo que volviera con ella. Mierda, me he encerrado. El apartado artístico del juego es precioso, ¿eh? O sea, no me digáis que no. Pero chicos, un poco de acción ya. Bueno, abuela, adiós. ¿Me puedo marchar? Gracias. ¿Los enemigos no te pueden... ¿Qué? ¿Viajar? ¿Hablar? ¿Consejos? ¿Podéis traerme algo? ¿Algo fuerte, brillante, sorprendedme? No importa. ¿Qué es esto? Ah, puedo darle cositas. No te vas a dar nada, chico. Por culo. Porjar. Las cosas no pintan bien para él. ¿A dónde se diría ahora, Iván? Tiene que encontrar algunos regalos para ti. En el pueblo, el enterrador y el granjero de Eleno tienen lo que Iván necesita. El hermano del campesino de Eleno ha desaparecido. Iván se dirige hacia las tierras de Labranza para intentar encontrarlo. Venga. ¿Qué día comienza su jornada? Pues el sábado es el seguro. Pues este día le inflige más daño a sus enemigos. ¡Qué guay todo esto, ¿no? Parece como si me estuviera preparando para una run de rungelike. Este día inflige más daño a sus enemigos. Al lunes que nos vamos, Iván descansado es un Iván más rápido. Miércoles, la mitad de la semana. Iván resiste más los golpes. Este, el sábado. Ser bueno con los hornos puede llevarte lejos. ¿Será procedural los niveles o algo? Pulsa REB para usar un objeto mágico. Mira el mapita, qué bonito es. Hostia, estoy sin energía ya, ¿eh? Bobo. Toma, imbécil. ¿Qué he cogido? Parte del cuerpo. ¿La música? ¡Ojo! Un momento. La música, qué bonita. Me están reventando, tú. ¿No hay nada arriba? No. Hombre, ¿qué pasa, pastor? Mi rebaño se marchó para esta mañana y no puso la vista ni del licencia. Necesito preocuparlo. Ovejas mágicas. Os ayudaré, no tengo tiempo. ¿Qué gano yo haciendo esto? Venga. Esto también. Vale. Lo necesitáis más. Tomar decisiones. Ah, no vi lo que ponía. Tomar decisiones. No vi lo que ponía. Venga, va. Egoísta. Egoísta. Eso es que tengo acertijos que se graban en su lana. Qué guapo, ¿no? Cada noche graba un acertijo en su lana. Y por la mañana para traerlas de vuelta tengo que decírselos al oído. Qué chulo eso. Me pondré manos a la obra. Está bien, pero los acertijos no son sencillos. ¿Tengo mapa o algo? Personaje. Iván el Terrible. Ah, mira. Iván el Terrible. He tomado cinco decisiones agresivas. Cuerpo tres, mente tres, destino tres. Misiones. Suerte de herrero, no sé cuánto. Mala suerte. Incremento usando magia. Incrementa por tus elecciones. Y de abajo la experiencia. Crece cuando peleas. Crece más rápido y con mala suerte. Todo lo determina la suerte en este juego, ¿no? Qué guapo eso. Pobos. A distancia que voy, ¿eh? Está muy guapo este juego. ¿Esto qué es? ¿Como una planta? No, vale, no es nada. Aquí bloqueo. Aquí hago. De las grandes salen las pequeñas. Vale, mele. Uf. Vale, el combate no es nada del otro mundo, ¿eh? Spamear un poco el botón y algún dodge que otro y ya está. Pero quiero ver qué pasa cuando subo de nivel. ¡Eh! Las ovejas. Que se rompe pero nunca cae. El alba. Romper el alba, como dicen, ¿no? Vale, sencillo, ¿no? ¿Qué fluye pero no calma la sed? La arena, supongo. La arena fluye pero no calma la sed. Bueno, parece muy complicado, ¿no? Es listo el cabrón. ¿Qué puede ser alto pero no ser escuchado? ¿Qué puede ser alto pero no ser escuchado? Una ventosidad y ser gilipollas. Escúchame, pero porque me dan la opción a elegir. Porque si es por mí no tengo ni puta idea. Yo acertijos... Yo siempre he sido malísimo con los acertijos, ¿eh? Pero terriblemente malo. Acertijos tan tontos como lo de... ¿Plátano es? No sé cuánto. ¿Cómo? ¿Oro parece, plátano es? ¿Cómo? ¿Qué se propaga sin hacerse más fino? La alegría, la mermelada. Este gilipollas. Está hecho a posta, ¿sí, no? Para traerle estos sin... Que tienen en común los árboles y un banquete. Las copas. Cuatro copex. Vale, me he hinchado, ¿no? Aquí hay dinerito. Hay bosses también. Y bosses así grandotes y todo. Por lo que vi al menos en el tráiler. Tiene buena pinta este juego, ¿eh? Ve cómo corre. ¿Qué pasa, gordito? Va, gordito. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No quedan más ovejas? ¿Qué es eso, qué es eso? Cubrirse no vale de mucho, ¿eh? Porque como daño igual. ¿Esto qué es? Vale. Partes del cuerpo. Pero ¿por qué quiero partes del cuerpo? Me están reventando, tío. Vale, curarse. Usar objetos mágicos incrementa tu mala suerte. Me da igual. Cuanta más mala suerte, más experiencia, ¿no? Eh, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo cojo eso? Permitidme deciros que la música es maravillosa. Maravillosa. ¿Qué es esto, interactuar? Reparar, buscar, atacar. Reparar. Regalar. Atacar, ¿no, coño? Como que regalar. Bébelo para tener resistencia infinita por un tiempo. Voy a darle esto. Ah, me ha dado un pan. Me ha dado cositas. Me ha dado un pan. Vale, ¿y esto de aquí abajo cómo lo cojo, chicos? Porque lo he abierto, pero vamos, ni idea, ¿eh? No sé cómo llegar ahí. No puedo atravesar las plantas para llegar a él. Ni idea, ¿eh? Cómo llegar ahí. ¿Y esta seta congelada? Ahí va. Puntas de un trinche afilado. ¡Ah, este es el hermano! Desatar, quedaos aquí. Este tío me da mala espina, ¿eh? Este tío me da mala espina. Ha dicho que no es necesario por algo, ¿eh? Salir... No, salir no. ¿Cómo que no es necesario? Te reviendo. ¿Y aquí? Cogerá. ¡Ahí va un gancho! Ah, esto puedo utilizarlo para coger el S, ¿no? ¿Y cómo cambio de arma? ¡Ay, mierda! Ahora puedo coger el cofre. ¿Tú quién eres? Luchar. Saquear. Robasteis. El otro hizo algo turbio, ¿eh? Robasteis. Un ladrón es un ladrón. No podéis engañarme. Marcharse. Salve a elección. Entonces... Escúchame. Este es un mentiroso, entonces. ¡Hablad! Los bandidos me dijeron otro... Oh, ¿qué he obtenido? Bueno, el barco de hielo fue muy bien. Así que decidí que me encantar en un poco de vodka. Después de los días de trabajo, fue solo justo. Pero... La mala suerte fue conmigo. Y perdí todo el dinero. No podía enfrentar a mi hermano sin su dinero. He escuchado a los bandidos contando sus copex. Así que... Golpear, liberar y regañar. Dejarlo atado. Voy a golpearlo. Bobo. Liberar y regañar. Dejarlo atado. Venga, va. Te reviento más porque... Bueno. Es que no puedo moverme. Se me ha bugeado. ¡Gente! Se acaba de bugear el juego. Se acaba de bugear. No puedo moverme, tío. Se me ha apagado el mando. No, no. El mando no se ha apagado. Es que no me deja moverme. Ni siquiera sí, tío. No puedo moverme. Se ha bugeado. A ver. Salir. Ah, pero se me ha cerrado del todo el juego. Pues estaba muy guay. Bueno, de todas formas, era un vídeo de primeras impresiones. ¿Qué os ha parecido? Se ve muy divertido, ¿eh? Pero me quedo con la curiosidad de qué había más allá. En fin, espero que os haya gustado. Recordad que lo tenéis en Steam. Y poco más. Nos vemos. Chaito. No. Gracias por ver el video.